Toyota Supra, Nissan GT-R, Mazda RX-7, Akura NSX, Mitsubishi Lancer Evolution, Subaru WRX, STI. ¿Qué tienen en común? Así es, todos son japoneses y tienen un enorme fanatismo a nivel mundial, pero eso no es lo único que tienen en común. Todos son leyendas japonesas automotrices, un legado, historia y coches que se ganaron el respeto de todo el mundo dando bofetadas. Muchos no recordarán, pero dentro de tantas leyendas japonesas, hay unas no tan recordadas en los últimos años. Prueba de esto, el Integra Type R. El Integra, al igual que todos sus compatriotas nipones, es una leyenda automotriz, solo que jugaba en una categoría un tanto distinta a los demás. Este era un compacto deportivo, turbo cargado, tracción delantera. Ahora es un no tan compacto, pero que empaca un manejo excepcional, aunque no para las pistas. Yo soy Cabeto, este es el totalmente nuevo Acura Integra Type S y esto es el Garage de Pepino. Bienvenidos al Garage de Pepino. Si eres nuevo en el canal, nos gusta ir a la pista, vamos a rutas de 4x4, hacemos reviews, algunas restauraciones, pero sobre todo coleccionamos autos especiales. Suscríbete y dale a la campana. Los detractores podrían pensar que la Acura Integra Type S es solo un Honda Civic Type R más elegante que chundo, y aunque no es exactamente incorrecto, eso no cuenta toda la historia. Claro, comparte el mismo motor turboalimentado de 2.0 litros y una excelente transmisión manual de 6 velocidades, pero el Integra está pensado más para disfrutar su manejo que para manejar como un loquillo en las pistas. Es un automóvil que puede alegrar el viaje con un motor de 315 caballos de fuerza, de altas revoluciones, con 310 libras-pie de torque, pero no matará tus riñones durante un embotellamiento. Algo que lo que desafortunadamente no podemos decir del Civic Type R. El Integra Type S también tiene una nota de escape mucho más sonora y atractiva que el Civic Type R, lo que para mí lo convierte en un vehículo mucho más atractivo. Tanto es así que quiero empezar esta reseña hablando del sonido. El escape comparte el mismo diseño de tres salidas en la parte trasera, pero mientras el Civic Type R tiene un tono más agudo, el Integra suena y borbotea con un bajo que desmiente su motor de pequeño desplazamiento. Y ahora, ya hablamos un poquito de lo que es el Integra Type S, ya hablamos un poquito de lo que es Sakura, de lo que es este coche, pero ¿cómo lo ven? ¿Les gusta o no les gusta? Ahora, cuando nos invitaron a la presentación, sinceramente tenía mis dudas, no sabía, porque al final este tipo de vehículos no son de mi total agrado por el tema de que tienen cuatro puertas. Prácticamente por eso yo los descarto como algo para mí, para el garage, para muchas cosas. No nos encantan los vehículos cuatro puertas, como pueden ver. No hay ni uno cuatro puertas aquí. Sí tenemos, pero no. El Integra y el Civic comparten gran parte del mismo diseño de escape con dos diferencias claves. Dado que el Civic Type R se vende en todo el mundo, Honda tuvo que asegurarse de aprobar leyes de cumplimiento de ruido en los mercados internacionales. Como tal, el Type R tiene un resonador justo delante del convertidor catalítico principal que funciona como restrictor. Bueno para las leyes locales, malo para los entusiastas. Pero Acura es principalmente una marca norteamericana, no tiene que preocuparse por esas tonterías con el Integra. Por lo que la empresa eliminó ese resonador y boom, sonido más bonito para ti, para mí y para todos. Sin embargo, las puntas de escape también son más anchas, con 4.33 pulgadas. Los ingenieros de sonido de Acura afinan su forma y superficie para lograr un sonido bajo y ronco, tal como el dios japonés de los autos quiso. El tubo central tiene incorporado una válvula de escape activa, pero su apertura y cierre no están determinados solo por el modo de conducción. En cambio, Acura se basa en un algoritmo específicamente formulado que tiene en cuenta todo lo que sucede durante la experiencia de manejo. Dicho esto, el modo Sport Plus definitivamente genera tanto ruido como funk, hasta el punto en que puedo escucharlo en la cabina incluso con las ventanas abiertas y el sistema de sonido LS Studio 3D de 16 bocinas tocando un poco de música clásica. Sin embargo, ningún sonido del motor se bombea al sistema estéreo. En cambio, Acura utiliza el control de sonido activo para hacer que la nota del escape suene aún mejor desde el interior. No, Acura no mete sonido del escape a través de las bocinas, pero aprovecha las propiedades de cancelación de ruido para ayudar a filtrar todo, excepto la música y el escape. Básicamente, podemos rockear con Guns N' Roses, pero Axl Rose nunca abruma el escape. Entonces, bueno, hablando, ¿les gusta o no les gusta? Me gusta el frente, me gusta cómo se ve, el color amarillo, en cámara se ve padre, en persona no lo sé, o más bien se ve padre, más no sé si lo tendría, pudiera ser blanco, pudiera ser rojo. Claro, llama la atención muchísimo, muchísimo. Parrilla adiamantada, grande, rines inspirados en los del NSX, ensanchado, que lo padre del ensanchado es que si se fijan, aquí sí está como parte de la carrocería. En la parte de atrás sí parece más un body kit, que va todo desde el costado, el side skirt, al costado, que se une con el difusor trasero, las tres salidas de escape espectaculares, sacadas del Honda Type R. Se ve muy bonito, suena muy bonito, suena espectacular para este tipo de motores, para este tipo de, básicamente de autos, suena muy bonito. El estilo lift pack, no sé si me gusta mucho, que abres la cajuela y se abre con todo y el vidrio, no lo sé, porque al final le cuentas, dependiendo el punto donde lo vean, el ángulo donde lo vean, si se fijan, esta línea de abajo está muy abajo y el techo está muy arriba, entonces las jaladeras como que están muy bajitas para este tipo de vehículos, ¿no? O sea, no te digo que, ay, pues sí en eso, pero pues en eso obviamente tienen que ser bajitas. Entonces la proporción es rara, pero tampoco está mal. El Type S se distingue del algo aburrido íntegra estándar por una parte delantera única con una parrilla fresca y un capó ventilado para ayudar a mantener fresco el motor turbo de cuatro cilindros. Todo lo que ves en el Type S es funcional, desde la salida de aire en el cofre, el alerón trasero y el difusor. Todo es un espectáculo y todo funciona. El auto es 2.8 pulgadas más ancho con guardabarros más grandes y está disponible en el color de pintura que es este, el Tiger Eye Pearl, exclusivo del Type S. Personalmente creo que parece desecho tóxico de bebé y definitivamente optaría por el Apex Blue, pero puede que te guste o no. Desearía a Acura que ofreciera un color amarillo tradicional que se viera también en el íntegra de tercera generación, pero por desgracia eso no va a ser así. Ahora sí, los calipers en rojo se ven bien, llama la atención el coche, o sea, sí, la gente nos ha volteado a ver, se maneja muy bonito, ahorita lo vamos a manejar, su loguito de íntegra aquí en la parte trasera, su cajuela, que es la ventaja de este tipo de vehículos, ok, ahorita la abrimos que no traigo la llave, ahora sí traigo la llave, la cajuela es gigantesca, obviamente muy arriba, entonces nada más hay que considerarlo, pero es de muy buen tamaño, tiene aquí su buffer en la parte de atrás, ahí me dejaron las placas, pero no, porque las placas del Garacio Pepino son más bonitas, y cambiamos de tema, la cámara de reversa, fea, la verdad se ve horripilante, y pues, ahora sí que, díganme ustedes, ¿les gusta? ¿no les gusta? Y ya les había comentado, que este es el único auto manual de su segmento, así es, es un look de señor, y tal vez yo ya sea un señor, pero como ya lo he mencionado antes, me gusta cuando Honda se arriesga, a diseñar el tan peculiar Type R, y me gusta que se haya atrevido a modificar, el diseño señorial del Acura, pero bueno, ya les comenté, un poco del nuevo íntegra, pero ahora déjenme contarles un poco, del que empezó todo, el Type R, una de las estrellas de los años 90, muchas revistas automotrices, lo declaran, la mejor máquina de tracción delantera, jamás fabricada, el íntegra Type R, se construyó sobre el íntegra de tercera generación, heredó el diseño del DS2, la suspensión de doble horquilla, y el motor VTEC de 1.8 litros, de alta tecnología, sin embargo, en la creación del Type R, Honda aplicó muchos de sus conocimientos de competición, como resultado, el íntegra Type R, era lo más parecido, a un coche de carreras de parte de Honda, y ahora sí, después de esta pequeña clase de historia, regresamos al 2024, y a este Type S, ya habíamos hablado de su body kit, y cambios aerodinámicos, sobre su versión normal, siguiendo con los cambios, debajo del cofre, encontramos bastantes más, Acura reemplaza, el aburrido motor 4 cilindros, 1.5 por 1.2.0 litros, mucho más acorde a esta versión, este nuevo motor VTEC, con inyección directa de 16 válvulas, produce, 315 caballos de fuerza, y 310 libras-pie de torque, que obviamente está acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades, con función de emparejado de revoluciones, este Type S, tiene instalado un diferencial de deslizamiento limitado, para ayudar con el manejo deportivo, bajar la potencia al piso, y evitar que las llantas patinen, un sistema de amortiguación adaptativo, y un set de frenos delanteros Brembo de 4 pistones, con rotores ultraligeros de 13.8 pulgadas al frente, y dos en la parte trasera, a esta versión se le colocaron unos rines de 19 pulgadas, inspirados en los de su hermano mayor, el NSX, con unas llantas 30 milímetros más anchas, que las de su versión menos deportiva, el A-Spec, con un total de 265 milímetros, esto en conjunto con las 3.5 pulgadas adelante, y 1.9 pulgadas atrás de Wider Track, y siendo 2.8 pulgadas más ancho, gracias a su body kit, hacen de esta versión, un coche más divertido, ágil y deportivo, que su versión normal, y muchos otros vehículos en su categoría, finalmente, Acura dice haber revisado toda la aerodinámica, y haber usado unos cuantos trucos nuevos, para hacer de este, un vehículo muy estable, y con un manejo único, para alguien, o está hecho, bueno no sé, pero yo lo pienso, para alguien, que necesita llevar a los niños a la escuela, pero que busca algo, un poquito más grande, y elegante, que no sea, un GTI, o un WRX, o algo por el estilo, creo que este sería, un muy buen auto, por el manejo que te da, por cómo lo puedes disfrutar, vamos, por un montón de razones, y la confiabilidad de Acura, y Honda, aunque, a mi gusto, no es tan elegante, como una Acura, y entonces, ahí es donde piensas, ah, prefiero irme por, un Type R, que a lo mejor, es un poquito más naco, más barato también, o prefiero irte por algo, un poquito, que en teoría, sería más elegante, pero la realidad es que, creo que tampoco tiene la elegancia, que sería una Acura. Y para ya no aburrirlos más, con tantos datos técnicos, que pueden encontrar en internet, les cuento un poco, sobre el interior, en sí, es un lugar muy familiar, ya que es el interior, que tiene el Integra normal, cuenta con ciertos cambios, muy sutiles, para hacerlo ver, y sentir más deportivo, el volante viene perforado, los asientos son más robustos, y con un mejor agarre al piloto, desaparece el quemacocos, y como detalle bonito, que nos regresa al pasado, cuando se selecciona, el modo Sport Plus, el tablero, cambia a tener detalles rojos, y las agujas, de en color amarillo, para recordarnos, a su antepasado, el Type R DC2. Fuera de estos detalles, no hay mucho que contar, ya que es un interior común, de Acura, como ya les mencioné. Ahora, hablemos del interior, los materiales acabados, y todo eso, a veces, gritan lujo, a veces, gritan Honda, entonces, para que lo tomen en cuenta, el sistema de sonido, al menos por medio de Bluetooth, no me ha gustado, y eso que Acura siempre, lo presume muchísimo, no he sido fan, les digo, al menos, tema de Bluetooth, el volante es bonito, aunque, aunque la piel, no sé, me hubiera gustado, que se sintiera, hasta un poquito más deportivo, tal vez el grosor, pero, la verdad es que es bonito, tiene detalles en stitching, en rojo, tiene detalles, como en color, aluminio, que se ve bien, palanque de velocidades, obviamente, manual, de seis velocidades, con, un poquito de alcántara, diferentes modos de manejo, que los puedes modificar aquí, vamos a cerrar esto, porque si no está, suene y suene, me gusta este detalle, de las ventilas, aunque, me hubiera gustado más, si fuera en aluminio, porque, pues es como medio plasticoso, pero la verdad es que están, están curiosos, están padres, la pantalla no me gusta nada, y vibra, suena un poquito, no, no, no fui fan, estos detalles, no se ven para nada mal, ahora, el asiento, no lo he manejado muchísimo todavía, pero creo que le hace falta un poquito de agarre de este lado, y esto de aquí está durísimo, nada más para que sepan, que coincidencia, también está muy duro en la Honda, en las HR-V o algo así, que alguna vez manejamos, el asiento con el centro en alcántara, con el fondo en rojo, se ve muy bonito, muy interesante, esto se ve muy raro, ¿no?, porque te cabe una botella gigantesca, o te caben dos pequeñas, ahora, Black Piano, las marcas deberían de dejar de hacer Black Piano, porque se raya, el auto tiene 7000 kilómetros, ya está todo rayado, USB-A, USB-C, Apple CarPlay, todo ese tipo de cosas, si lo trae, un pequeño espacio aquí de guardado, y la visibilidad es buena, aunque yo me siento que estoy sentado, como que no he podido acomodar como tal, mi asiento bien, porque me siento muy abajo, pero si lo subo, no sé, no sé, no me he podido acomodar del todo bien, posiblemente es porque sea rarito de cuerpo, en la parte de atrás, el asiento es extremadamente sencillo, no tienes ni descansa brazos, no tienes salidas de aire acondicionado, no tienes USB-C, USB-A, ese tipo de cosas, hasta las bocinas son raras, como que no tienen nada que ver con las de adelante, entonces les digo, todo lo bonito que hay ahí adelante, aquí atrás, que vamos a prender para que haya un poquito más de luz, aquí atrás, no lo tienes, sencillo, no lo tienes, no tienes ni para las revistas aquí, no lo tienes. Acura siempre tuvo la intención de que el último íntegra Type S, fuera un automóvil emocional, la compañía no se propuso tener el sedán deportivo compacto más rápido, ni el más elegante, ni siquiera el de mayor valor, aunque cuesta un millón cien de pesos, aunque no está nada mal en ninguna de esas categorías, en cambio, quería brindar alegría a los entusiastas de la conducción, renacido dentro de los muertos, y en un mundo que busca motores pequeños, bajas emisiones, y transmisiones automáticas, aplaudimos a marcas como Honda y Acura, que se atreven a hacer cosas como estas, coches manuales, turbocargados, y que definitivamente, aunque sean lift bags de cuatro puertas, no son coches cómodos y para cualquier persona, ya saben que no soy la persona más fanática del Type R, y en este caso tampoco del Type S, pero hay que celebrar y aplaudir a las marcas, por seguir haciendo coches como estos, que cada vez son mucho más escasos, y que están muy cerca de su extinción, solo nos queda dejar que pase el tiempo, y ver que es de estos coches, y todos los demás pensados para puristas y entusiastas. Pues les comento que no lo esperaba, sinceramente no lo esperaba, no tenía mucha idea de cómo se iba a manejar este coche, nunca más manejado una íntegra de los viejitos, pero si los hemos grabado, de hecho les dejo aquí el link por si quieren ir a verlo, de la producción de un buen amigo, pero no lo esperaba, se maneja muy bien, me sorprendió, sorprendentemente ágil para el tamaño, pesa alrededor de una tonelada 400, entonces tampoco es tan pesado, pero las dimensiones sí son raras, pero es muy ágil, a pesar del tamaño, vamos, muy satisfecho, justo gente que nos decía, oye, pues es que me gusta, me interesa, quisea comprar uno, me lo recomiendas, a pesar del precio, originalmente les decía, es que no sé, porque pues es un coche de señor, no me gusta, es un coche de señor, pero, pero me dicen, es que yo soy señor, yo tengo hijos, sí necesito llevarlos a la escuela, la idea es que sea un coche de diario, pero pues que sea medianamente deportivo, bajo esa premisa, y bajo el manejo que hemos probado ahorita, creo que sí vale la pena, que si se va a volver un coleccionable o no, no lo creo, sinceramente no lo creo, ni un clásico moderno, ni nada, pero, Acura es muy confiable, Honda obviamente es muy confiable, a la gente le gusta, y el manejo de este ha sido excepcional, nunca he manejado un Type R, un Honda Civic Type R, yo me imagino que este es un manejo más refinado, y todavía un poco más ágil, la verdad es que la puesta a punto, está muy interesante el coche, sí me gustó bastante, el color, elegiría otro color, la gente lo voltea a ver, le llama la atención, muchas veces a lo mejor, porque no sabe ni siquiera qué es, y porque no se ven, Acuras, la realidad es que yo veo muy pocos, veo muy pocos deportivos, veo más camionetas, pero no se suelen ver, y tienen un estilo interesante, con esta parrilla, con diamantes, amplia y demás, vamos, no me parece que sean los autos más bonitos, no, pero te llaman la atención, y como les he dicho, me gusta que Acura y Honda se hayan atrevido a hacer cosas así, y gran coche, gran coche, no queda más por decirles, muchas gracias, yo soy Cabeto, vayan a ver, o gracias por ver el video más bien, hasta luego, Chau. 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 Chau.